¡Muy bien señores! ¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxa TV. Bienvenidos a un pequeño gameplay de Big Game Hunter Pro. Y bueno, voy a probar un poco lo que es la campaña. Y quiero matar animales, porque mucha gente me pegaba de niño. Y quiero desquitarme con las criaturitas que están por ahí comiendo pasto, hierbas, nueces y todas las cosas, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¡Érale! La intro está perrona. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Mira, mira! ¡Hell, sí! ¡Tú eres rápido! ¡Por pendejo! ¡Bien golpeado! Ralph y Vicky Cianciaruro. Es un parámetro de hundras. No hay ruedas, no hay gente, no lugar como eso. Una oportunidad, una golpe perfecta. Yo soy Jim Schalke. Yo soy Wade Middleton. Yo soy Ralph Cianciaruro. Yo soy Vicky Cianciaruro. Bienvenidos a Big Game Country. Puro rec-neck, no más, huevón. Hemos visto cómo han matado a muchos animales inocentes. Pero bueno, este es el modo campaña. Ahí está Bambi, mira, y su mamá. Obviamente el papá, bueno, tuvo sexo con la mamá de Bambi. Bueno, como se aburrió, fue por un par de cigarros y nunca volvió, ¿no? Y ahí está Bambi como idiota mirando al otro lado, mientras su mamá, bueno, está buscando a otro papá, ¿no? ¿Para qué? Para que le remoje toda la, eh, papá que tiene ahí, no sé, huevón. Pero bueno, vamos a ver cómo va. ¡Memi! Ok. ¿Por qué empezamos a empezar por romper estos nuevos papás? ¡Vale, vea un vistazo! Oh, mira. Tracks como estos pueden decirte mucho sobre el animal que lo hizo. Ya. La especie de juego, la dirección que está dirigiendo y cuánto tiempo ha pasado. Es todo pleno para ver, una vez que sabes cómo mirar. Ok, está en inglés todo, obviamente, porque... Es... Es muy raro ver este... Es muy raro ver que... ¿Escuchas eso? Es nuestro bus. Ok. Es muy raro que un latino compre este tipo de juegos. Parece que está escondido en el piso detrás. Vamos. Ok, vamos a avanzar un poquito. Ok, vamos a avanzar un poquito. ¡Vamos! 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 Ok Ok, vamos a cazar a los bambis que están por allá ¿Por qué quiere hacer el zoom? La cae, pensé que era Call of Duty Ok, quería avanzar, pero... Para permanecer invisibles, usa el cobre y mantenga la línea de vista animal Cada tipo de movimiento rápida es un saludo Así que si tu peor está buscando en tu dirección, permanece tranquilo Puedes reducir tu visibilidad por caer o por tierra Vamos a matar animalitos, huevón Ahí están los mongolos, como ven ¿Crees que pueda matar al venadito que está por ahí? Vamos a matar al venadito, no hay que matarlo, huevón ¿Qué ganas dejándolo vivir? No ganas nada Vamos, falta poco, falta poco Ok, mira Yo tengo algunas coordenadas para tu mapas Tuve que para ese punto de vez, y ver si puedes encontrar ese bambis Se debería estar ahí conmigo Se debería estar ahí allá ¿Qué es lo que Impfú? ¿Qué es lo que sea? Un saludo Cualzan con la tierra Concele tu presencia de los animales Cuando detrás de ellos puedes volver más rápido Y mantendrá sin No detección. Haciendo la respiración va a fortalecer tu objetivo. Pero no puedes mantener la respiración para siempre. No, no, no. Los tracos de sangre te darán una idea de la forma que fue el animal. ¿Querés que le doy o no querés que no le doy? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Casito, weón! Casito le doy, weón. Casito le doy puto un headshot, weón. ¡Ah! Ahí sí le di, weón. Ahí sí le di, ahí sí le di, weón. ¡Fuck! ¿Viste eso, weón? ¡Casi le doy, weón! Le di los pulmones, eh. Hay que seguir la sangre, eh. ¡No jodas! ¡Casi le doy en la cabeza, weón! Claim your trophy. ¡Casi! ¡Ah! Ok, acá hay un hueón. El mapa de legendas proporciona información adicional para ayudarte a usar el mapa de GPS. Vamos a encontrar un lugar para observar un plato de alimentación. ¡Close tu mapa y ida al punto de vista. Ok, ya estoy acá. ¡Mira, mira, mira! Ahí está, ahí está. Hay un poco de deer alrededor de este tiempo de día. Ahí está, ahí está. Ahí lo marqué. Follow, dice. ¿Viste, weón? ¡Casi le hago un headshot al Bambi, weón! ¡Casi le hago un headshot, weón! Ya está, ya está. Ok, el siguiente. Puta, me gustó cómo fue la bala . Me recordó mucho el juego Sniper Elite, weón . Pero, también puedo matarme a este si quiero. Pero, como el juego me dice que me metas detrás de las rocas. No me gustó. P- . . Sería difícil alcanzarlo sin espucar al peor. Mueve lentamente, mantenga bajo y mantenga detrás de las rocas. ¿Ves eso? Llegué tu olor y se calmentó. Si un peor ve el movimiento, se caerá. Fríjate si no quieres espucar. Lo hice mierda, pero es un solo putazo. Porque hubiese sido épico que le caiga el balazo en la cabeza. Hubiese gustado que le caiga el puto balazo en la cabeza, pero no le cayó el balazo en la cabeza. Mira toda la hierba, mira toda la hierba. Dice que avance despacio y me esconda detrás de las rocas. Usa tus ópticas para observar lenguaje del cuerpo del animal. Glacing te permite estimar el estado de alerta del animal y planear una acción sucesiva. de alerta del animal. Mueve en la caja. Párate cerca de las rocas. Mueve en la caja. 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 Tiene que avanzar hasta acá. Esto es sigilo, más que nada. Yo que soy una bestia en sigilo, esto me ha ido bastante. Pero no, quiero matar, 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 quiero matar. Mueve en la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un headshot, es un headshot, es un headshot, es un headshot! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Mira, wevón! Headshot ¿Viste ese headshot, wevón? ¿Viste ese headshot? ¡Super headshot a la mamá de Bambi, wevón! ¡Por puta! ¡Puta! ¡Super headshot! ¡Muy bien! ¡Wuh! ¡Esto sí fue un super headshot a la mamá de Bambi, wevón! ¡Super headshot a la mamá de Bambi! Y nos hemos aventado lo que sería el tutorial, tal vez Ah, puedes escoger regiones, mira ¡Norwest! Oh, hay que hacer este... Cazar a los animales de acá, mira Hay conejos, jabalíes, coyotes ¡Ah, su madre! ¡Vamos al South West! ¡Muy bien, compa! ¡Oye, me voy a cazar un poco de antillas y freírlas con todo eso! Estas montañas son un buen lugar para lanzar nuestra tour La combinación de terreno lentamente rollo y una abundancia de agua Hace este país ideal para los huesos blancos y los huesos wildes El weather es mildo y el cubro de tierra es plentible No deberías tener problemas en track de los juegos y evitar la detección ¡Oh, esta buena, eh! Conchino, acá hay animales Y esto de acá Tu backpack Ok ¡Oh, pues este! No, no puedo cambiar de arma Shusha Ok, ¿y ahora cómo empieza esta cosa, huevón? Ok, esa es la caza de animales Un oso, huevón Ah, no puedo cazar osos aún, mira ¡Oh, ya mira! Puedo cazar esto de acá ¡Oh! Bueno, vamos a dejarlo hasta acá ¿Puedo cazar cerdos también? ¡Sí! Puedo cazar jabalíes No son cerdos, huevón Jabalíes Yo quería cazar osos Pero no puedo cazar osos aún Tengo que desbloquear algunas cosas ¿Pero vieron el headshot que le metí a la mamá de Bambi, huevón? Eso fue épico Vamos, caga rápido Quiero matar Acá hay que ir acá, a ver Hay que buscar un jabalí, supuestamente A ver, jabalí Entre jabalí Ok A mi derecha A mi izquierda Supuestamente hay Uh, la cae Lo asusté, ahí está Puta, me asusté, huevón La cae, huevón La cae La cae, huevón La cae, la cae, la cae, la cae Puta, alejé a las bestias, huevón La cae, negro La cae, la cae Ok, supuestamente por acá hay uno No, supuestamente por acá hay uno Sí Que la cagué al disparar, huevón Puto jabalí se va a la mierda Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, huevón Porque, ah, la mierda Soy un idiota, me Si no me voy a demorar en buscar a la jabalí Y bueno La cagué porque disparé sin querer queriendo Apárate Es que la cagué, huevón Debe haber disparado No, no hay nada El chiste es cazar, huevón ¿Dónde está mi jabalí? Que la cagué al haber disparado, huevón No debí haber disparado Pero yo, idiota Disparé, huevón Y la cagué Y asusté a todos los jabalíes que estaban cerca, huevón Son patos, sacando Son patos, esas cosas de Bueno, voy a dejarlo hasta acá, señores y gente Yo me despido, Facebook, sale, like, favoritos, comenta Matamos al menos a la mamá de Bambi, huevón Un abrazo y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias!